qué tal, qué tal, saludos, saludos aquí está su amigo J. Azuniel, el catracho llevándoles un vídeo más estamos desde la ciudad de Arlington Arlington, Washington ciudad que está como una hora, una hora de Perlingham, donde nosotros residimos nos movimos aquí a a concluir un trabajo que el trabajo que teníamos pendiente así que, que les estamos mostrando hoy venimos a a terminar esta terminar este trabajito, este bañito que estábamos remodelando gracias gracias a Dios pues que nos permitió concluir de buena manera este es uno este es parte de los trabajos que que realizamos en lo personal creemos que lo quedó que lo quedó muy bien y mucho mejor que el cliente queda satisfecho así que aquí estamos aquí estamos de los en un pequeño proyecto más realizado de realizado por por mi persona y mis dos hijos tanto Eber como como ya estos son los conocimientos que que Dios los los ha puesto en nuestro pensamiento para que podamos como les digo sobrevivir en este país así que que muchos saludes y y ahí vamos a estar en contacto con un vídeo más así que bye bye saluden gracias 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 por ver el video.